Presten mucha atención a la próxima información, la policía lanza una línea de WhatsApp para realizar la denuncia por hechos de tránsito. Tome nota, en este momento es el 712-8618. ...especialmente estos días antes de las fiestas de fin de año. Para lo cual también quiero hacerles conocer este número telefónico, que ustedes pueden apreciar, el 712-8618, que es un número telefónico, una línea gratuita, a la cual todas las personas pueden llamar para denunciar. La policía habilitó una línea WhatsApp 712-8618 para que la población denuncie hechos de tránsito, casos donde el alcohol en muchos hechos está de por medio, donde se producen muertes y la fuga del conductor. Vamos a hacer el control de los conductores, vamos a hacer la prevención para que no se conduzca en estado de ebriedad, vamos a hacer la prevención para que no se exceda la velocidad permitida, que son 80 kilómetros por hora en casetera. El comandante general de la policía señaló que se intensifican los controles en carreteras interdepartamentales y terminales de buses para que conductores no estén al mano del volante en un estado inconveniente, bajo influencias del alcohol. Se va a exigir que los conductores también puedan cumplir con las normas de seguridad, como son el uso del cinturón de seguridad, que deben regular la velocidad de acuerdo al lugar donde se encuentran, en la vía que se encuentren. El control de menores para los viajes también está siendo intensificado, para evitar posibles hechos de trata y tráfico de personas. Esta actividad la vamos a desarrollar desde el día, desde hoy, esta noche y mañana vamos a estar en las terminales y en las caseteras, hasta los primeros días del mes de enero del próximo.